Chicos, ¿os gustaría conseguir el nuevo pase elite Ira Salvaje totalmente gratis? Pues solo tenéis que hacer lo que os digo a continuación Que es dejar un pedazo de like a este vídeo, suscribiros al canal y seguirme en Instagram Si hacéis todos estos requisitos, podréis conseguir un pase elite totalmente gratis ¡Suscríbete! Chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Free Fire Hoy estamos aquí porque os traigo un top 10 de los mejores pases elites que ha sacado Garena en el juego Los puede ordenar del peor al mejor, según mi opinión chicos Me podéis dejar en los comentarios como lo ordenaríais vosotros, así que bueno, comenzamos Vale chicos, pues comenzamos con el top 10 que es el pase elite Fiesta Real Que lo he puesto en este top 10 porque no me parece un pase elite con buenas skins Son skins un poco comunes, lo que pasa que tiene unas patinetas muy muy chulas Las tablas son espadas, que eso no lo han vuelto a sacar en ningún pase elite La verdad es que fue un pase elite un poco común, vale, se parece mucho a esto de las skins del rey, la reina Que sacaron para carnavales Pero a mi no me termina de gustar, por eso lo he puesto en este top 10 Las mochilas sí que es verdad que están chulas, a mi sí que me gustan, hay mucha gente que no le gustan Pero lo que más me gusta de este patinete y por eso está en este top 10 Es las pedazos de tablas que tienen forma de espada Son impresionantes chicos, la verdad Vale chicos, en el puesto número 9 tenemos el pase elite Steampunk Que estuvo bastante bien, metieron cositas nuevas y no salió hace mucho Pero es que este pase elite no me termina de convencer Este modo de skins que son así tipo antiguas Como victorianas, así un poco extrañas, no me terminan de convencer Las mochilas tampoco estaban muy chulas Eran como bastante cutres a mi, para mi parecer Por eso está en este top 9 Porque es que, no sé, vosotros me lo podéis dejar en los comentarios Pero aparte de la, por ejemplo, la skin de chicos Sí que es verdad que volaba y eso Pero no me, no me terminan de gustar Tampoco los iconos que pusieron Ni las skins Aunque sí que es verdad que son de las más nuevas Pero yo creo que no se merece estar en un puesto más alto Este pase elite Ya que fueron poco originales para mi gusto Ahora pasamos con el festival Hip Hop Un pase elite que le gusta a mucha gente Y no me extraña porque está muy chulo Lo que pasa que está en el puesto número 8 Porque yo creo que hay skins y pases elites mejores que este Porque Garena últimamente ha mejorado muchísimo Pero fue uno de los pases elites antiguos Que está más chulo A mi me gusta mucho Lo único que no me gusta de este pase elite Son las mochilas Que son así coloridas Pero las veo muy simples Menos la del pollo La mochila del pollo es brutal Y a todo el mundo le gusta esa mochila Luego las skins de este pase elite Son la verdad muy originales Están muy guays Y me gustan más que nada los colores Y todo lo que se refiere a la temática de este pase elite Hip Hop me gusta mucho y tal Y está muy bien Y muy bien planteado este pase elite Para mi gusto Las tablas estaban chulísimas Y también los aladeltas Y pasamos con el puesto número 7 Locura destructiva Pase elite brutal para mi gusto Que está ambientado en las pelis de Mad Max No sé si las conocéis Si no las conocéis Os recomiendo 100% que las veáis Porque están guapísimas Es un estilo así Eh... Pos... Eh... Apocalíptico Con máscaras chulísimas Las mochilas están guapísimas Es una auténtica pasada Este pase elite Se lo curraron muchísimo Lo he puesto en este puesto del ranking Porque aunque está muy chulo Y está muy bien pensada La idea de este pase elite Las skins son un poco pobres para mi gusto No tienen efectos Y son muy oscuras Así que en este puesto Yo creo que le queda bastante bien Chicos Locura Gamer Uno de los mejores pases elites Que ha habido en Free Fire Y por qué digo esto Y está en el puesto número 6 Porque creo que este pase Marcó un cambio En la forma de hacer las skins En el juego Le empezaron a meter Muchos efectos Tanto a las máscaras Como a los trajes Como a los coches Eh... A las tablas Empezaron a hacer Un tipo de skins diferentes Y por eso Está en el puesto Número 6 A partir de este pase elite Comenzaron a hacer Pases elites Super brutales Como un montón de efectos También deciros Que las skins Que hay en este pase Son chulísimas Son como videojuegos Y creo que acertaron Mucho con este tipo De skins Mitad de la tabla Chicos Estamos en el puesto Número 5 Con el pase elite Choque biónico Que está muy muy guapo Tanto por las skins Que son impresionantes Con todos sus efectos Y las skins De las tablas Que están chulísimas También deciros Que metieron La primera skin Para una motocicleta Aparte de las cajas De muerte Que comenzaron A tener efectos Y yo creo Que acertaron mucho Metiendo todo este colorido En las skins También me gusta mucho De este pase elite El casco del chico La máscara del chico Que es como la de dragon ball No sé si vosotros Opináis lo mismo Pero a mi Este pase elite Me encantó Y por no decir La skin de la chica Que es brutal Chicos Puesto número 4 Con el pase elite Cazadores de dragones Un pase elite Chulísimo Con unas skins Super originales Que nunca se habían visto Las skins De animales Y cosas así Y a partir de este pase elite Han comenzado A sacar Tipos de skins Así Está en el puesto Número 4 Porque Creo que Los 3 puestos Que vienen ahora Son muy Muy buenos Este pase elite A mi me gustó Muchísimo Sobre todo Las skins Tanto del chico Como de la chica Por su forma De dragón Y los efectos Que tienen La skin De la chica Lleva cola Que esto No se había visto Antes Nunca Y la del chico No lleva cola Pero lleva Un casco Impresionante Aparte De las tablas Y las mochilas Que llevaba Este pase elite Y comenzaron A poner El por 2 Para clasificatorias Vale chicos Estamos en el Top 3 Y vamos a pasar Con los 3 Mejores Pases Elite Para mi gusto Chicos Lo sigo repitiendo Y en este top 3 He puesto El pase elite Isla del tesoro Que es el pase elite De los piratas Que yo lo he puesto En este top 3 Y en el podium Porque creo que es Uno de los mejores Pases elites En el tema De originalidad Nunca se ha visto Un pase elite De una temática Por ejemplo Como los piratas Que está Muy muy chula Y yo creo Que tanto las skins Como los aladeltas Y todas las cosas Que lleva Este pase elite Estuvieron muy bien La skin La skin de la chica Es impresionante Igual que la del chico Y ahora chicos Vamos a pasar Con el top 2 Chicos Top 2 Que seguro Que muchos de vosotros Concedís Conmigo Ya que he puesto El pase elite Sakura Que muchos diréis ¿Por qué no está En el top 1? Si es uno de los mejores Pases elites Que han salido En Free Fire Estoy de acuerdo Yo lo pondría En el top 1 Junto A mi top 1 Personal Pero como yo elijo Creo que este Está muy muy guapo Pero el top 1 Es brutal Este pase elite Me encanta Por las skins Que tiene Ese diseño De las máscaras Tanto del chico Como la de la chica Es impresionante El estilo que tiene Estilo japonés Ambientado Los samuráis Son guapísimos Yo creo que este Ha sido Uno de los mejores Pases elites Que ha sacado Y es Bueno Es mítico Todo el mundo Querría tener Estas skins Si las tenéis Me gustaría Que me lo dejarais En los comentarios Chavales Por fin hemos llegado Al top 1 Y para mi Es el pase elite De ira salvaje Es el pase elite Actual Y está Super Super guapo Porque tiene Unas skins Impresionantes Con un montón De efectos Y luminosidad Y luego tiene Unas mochilas Increíbles Que tanto El nivel 1 De la mochila Al nivel 3 Son geniales Los emotes Están Muy bien Y además Te viene con unas tablas Impresionantes Pero es que las skins Yo os digo Que son brutales Si no os habéis cogido Este pase elite Os recomiendo Que lo cojáis Al 100% Chicos Y hasta aquí El video de hoy Espero que os haya gustado Este top 10 De pases elite De free fire Y que apoyáis Este video Con un pedazo De like Si veo que apoyáis Mucho este video Haré más Tops 10 Por ejemplo De look Royal diamante De look Royal oro De skins De free fire De lo que me pidáis Me podéis dejar Ideas para hacer top 10 En los comentarios De este video También os recomendaría Chicos Que activaréis La campanita Y que os suscribierais Al canal Para enteraros De todas las noticias Y novedades Que subo A este pedazo De canal Así que nada Chicos Espero que os haya gustado Muchísimo Y nos vemos En el siguiente video Hasta luego ¡Suscríbete!